Cuando te aprisiono en la cárcel de mis brazos En un parque oscuro agarrados de la mano Nos hablábamos con besos Se gastaban las miradas de ilusión Entre los dos Y con la ternura En un parque oscuro agarrados de la mano En un parque oscuro agarrados de la mano